... ... ... ... Hola, ¿es que hay americano? Hola, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que me gusta decir? Encuentrame aquí, si me he dado a enseñar donde nos quedamos. Vaya, no puedo. ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Es lo que sepa? ¿Tú allá?